Buenas tardes, Joana, gracias. El Obispo Amérito de Ocaña hace fuertes pronunciamientos a grupos insurgentes de la región. La Iglesia Católica en la provincia ha sido una de las piezas fundamentales para la reconciliación y contribución al bienestar social de la comunidad debido a los hechos de violencia que se han generado en la región. El Obispo Amérito hace un llamado a las insurgencias, a la sana y pacífica convivencia. Como admirable, la capacidad de resistencia clasificó Monseñor Ignacio Gómez Aristizábal, Obispo Amérito del municipio de Ocaña, en su visita a Ocaña, manifestó que son muchos años de violencia que se ha tenido que soportar por parte de los grupos al margen de la ley que hoy aún delinquen en esta zona e hizo un llamado a los mismos. Y por ahí de hecho una exhortación a todos los que están en el camino a la violencia para decirles que esto no le trae ningún bienestar sino puras desgracias. El violento se aleja mucho del corazón de Dios y de las necesidades de una sana y pacífica convivencia. Monseñor manifestó que hace 35 años esta región viene padeciendo estas complicaciones en el orden público, inicialmente con la participación de la guerrilla del ELN, seguido de las FARC, y ahora también el Gaos Pelusos. Hoy hace un fuerte llamado a las comunidades de la región del Catatumbo. La Iglesia Católica ha sido puente importante entre los grupos armados que delinquen en la región, tales como las liberaciones e intercomunicaciones entre estos grupos urgentes y la fuerza pública, logrando acuerdos y evitando la complejidad en muchas ocasiones.